Estuve muy contenta por participar con Ana, que en este conversatorio, yo, bueno, tuve la oportunidad de preparar algunas cosas de manera como explícita para esta vez, en cuestión de textos, y bueno, yo creo que vamos a empezar por algo muy importante, que parte o que es como la raíz de muchas cosas que hacemos, que es la creatividad, no este acto que ejercemos cada día, o todos los días, que para mí es como cuando ya hacemos consciente algo que queremos hacer, una idea o algo, pero para eso me gustaría que nos contaras como un poco de tu proceso creativo, de cómo trabajas, de tu visión acerca de lo que haces. Buenas noches, gracias por su presencia a todos y por la Casa de la Cultura, y sobre todo a Ciclale por acompañarme en esto. Yo creo que un poco de mi proceso tiene que ver con mi origen. Crecí en un lugar donde vi muchas imágenes que me dieron como ideas que todavía en el presente me persiguen, por ejemplo, como parmas moviéndose por el viento, por tormentas, y tal vez tienen que ver como un poco con las cosas que no saqué en su momento, pero que se vienen a reflejar hasta ahora. Siempre que pienso como lo que es el proceso, creo que tiene que ver en todo momento, cuando uno camina, cuando uno lee, cuando uno toma un café, existe como una reflexión, tal vez un color que se guarda en la memoria y se va quedando y en algún momento se manifiesta, porque el proceso de elaborar una obra es muy diferente al proceso de pensarlo en otro tiempo. Creo que hay un proceso que es invisible, que nadie ve, que es como la magia entre el artista y la pieza. En ese proceso una obra se destruye, se construye, se hace, se borra, y al final de cuentas es algo íntimo, porque nadie más está presente ahí más que el artista y la obra. Y creo que ese encanto también sucede en otras dimensiones, como la poesía, y en este caso yo pediría así que alguien que también cuente un poco sobre su proceso, para que tenga como el sentido de la conversación, y también si tienen una pregunta para generar un diálogo. Hay muchas cosas, hay coincidencias, creo que yo estoy como también muy casada con cuestiones que vienen de mi infancia, que cosas también como muy accidentales, como esta música que está sonando aquí, de repente para mí se vuelve como, primero hace corto circuito, y después hago una conexión con otra cosa, y eso me permite hacer una nueva creación de algo, ¿no? No sé, por ejemplo, esta vez hice algo como un punto, un juego de palabras que me desprofeso, para esta ocasión. Mi proceso es un poco más arrojado. Yo no soy mucho de, por ejemplo, tengo compañeros que escriben también y que son muy dedicados, y que hacen un texto y luego, además que le dedican como un gran tiempo del día, o de una semana, o un mes, vienen, hacen una limpieza del texto, se seducen prácticamente con su texto. Yo apenas he aprendido a hacer un texto y antes era así como de, ya lo dejaban. No es que lo votaran, a veces lo hacían, pero no, no siempre. Y entonces, con el tiempo, puede ser como madurez, o vedad, yo no sé, he aprendido un poco más como a volar un poco sobre mi texto, es lo único que hago. Es como, subes en una pequeña avionetita así, y caminar sobre, bueno, no, no sé caminar, volar sobre él, y entonces hago una observación, y sí, de repente digo, ah, no, esto está mal. Y luego me acuerdo de un maestro que tuve en un taller que se llama Francisco Hernández, que es uno también de mis poetas favoritos. El escritor favorito, este, que decía, bueno, es que un texto tiene una belleza por nacer, como también una pieza. Es importante limpiarlo, quitarle lo que no sirve, pero hay textos que, por ejemplo, si le quitas una palabra, se cae, se desmorona. Pero hay textos que no, que sí tienen como palabras de sombra, y sí, ¿cuál es hacer eso? Yo no estoy acostumbrada a hacerlo, pero sí lo he hecho como parte del taller. Pero no como parte de mi cotidianidad, no puedo no ser. Les voy a leer el primer texto, de la pequeña compilación que hice para el conversatorio, y para ustedes, por supuesto, y dice, origen, raíz, aquello, aquella, vas, trascientes, noctámbula, noctámbula, río, ría rosa, electro coloración. Eso es. ¿Tú qué opinas? Creo que en esto que dicen, como de pulir, pulir, o hacer como esa degustación, como el cocinar, porque para mí cocinar es un acto tan integrativo, cuando se hace de esa manera, como agregarle sal, quitarle, no sé, ponerle como esa pizquita de... También pienso en ciertas obras que se dan por sí solas, que son muy como... como armoniosas, como que bailan con... así como una danza. Pero resulta que hay obras que no, que se revelan totalmente, que tienen como un espíritu de rebeldía, de que tal vez, pensando en que una obra tiene vida, ¿no? Entonces, esta idea metafórica de la obra que dialoga con uno, por ejemplo, esta pieza que está atrás del volcán, pasó eso, es una pieza totalmente rebelde, que... tuve como mucha reflexión con ella, pelea, dejarla del sol, no voltearla bien, así, para lograr como tener como la interacción. Hasta que hubo una tarda que se dio y pudimos como... tener como... bueno, yo tuve esa satisfacción de decir... aquí está ya. Y entonces aquí tengo una pregunta, porque aunque pienso que... puedo tener una pieza de decir, ya no me voy a hacer nada, porque es parte del proceso creativo y digo, está concluida, hay una idea de que... una pieza nunca se termina, que se queda como abierta. Entonces, en los textos, ¿qué es lo que pasa? La poesía en la que haces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sucede también eso? Sí, pero cuando ya publicas, ya... ya no... entonces ya es cierto, o sea, como... No, no, sí se puede, sí se puede. Este... sí, lo correcto es eso, ¿no? Que en tu proceso creativo escribes, revisas, puedes volver a revisar, puede pasar años. Te peleas con un texto, o también a veces agarras y haces un texto, ¿no? Y dices, wow, lo lees, lo escuchas, lo vuelves a leer, lo ves, y dices, ¡qué belleza! Y se ve una obra de la última, ¿no? Y se hace así como algo muy bonito, ¿no? Increíble. Y entonces vas y lo presentas. Y entonces te das cuenta que no causa nada, que no, 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 no hay respuesta, ¿no? Y tú pensabas, sobre todo pensado que lo vas a leer a alguien, a un tal público, a un público, tus amigos, a tu hijo, a tu hermano, no, así... Y de repente así como de, ¡ah, está chido! Tienes mejores, y dices silencio, claro. Y entonces, a mí me pasa, ese es como mi único chat, donde le agarro y digo, no, este, si no sirve, lo dejo, ya lo abandono, y ya no lo voy a poner, porque pienso, pues, tal vez no funciona, ¿no? Y cuando tengo una apuración, o una emergencia de textos, que me dicen, oye, no, vamos a leer acerca de esto, y este, y se me olvida, y era para mañana, y yo voy a buscar mis textos. Entonces agarro, y hago un pequeño acomodo, y soy muy tramposa, agarro, quito, pongo, y ya, y a veces funciona, y a veces no. Pero es un proceso, y cada quien tiene un proceso, el mío es un poco más, más extraño, yo creo, pero me ha funcionado. Por ejemplo, este texto que dice, el lenguaje, tu manera de ir al río, y dejar que la corriente fluya, ante tus ojos, tus deseos, tu niñez, tus ganas, memoria de un tibio regreso, tus huesos, aún se estiraban para alcanzar tus sueños, tu hermata, escrita desde antes de tu nacimiento, no es coincidencia, ni azar, flor de lima, y colorante rojo, la neutralidad, la anosmia, la arritmia, son tus amigos, porque no eres igual a ellos. Pero yo pienso que, abrir las posibilidades, es importante, hace rato decías que, del diálogo con las piezas, ¿no? Que también es importante, a veces que, uno no le entiende, a mí me pasa en el caso de la pintura, de repente tengo que verlo una y otra y otra vez, y de repente, en empezar a tener una convivencia con la pieza, me hace empezar a sentir más cosas, y a motivarme más ante la obra, ante el color, ante la textura, y empiezo a notar otras cosas, en primera instancia, ya no notaba de la pieza, o voy a pasar por las cosas que tengo buenas en la casa, de repente, a verlas como más veces, puede tener que hablar más un diálogo, pero bueno, sí, en primera instancia, te pide con la espalda. Que sucede que a veces, yo puedo reconocer que tengo ciertos vicios, con el tiempo, que el factor, de estar bajo presión, me ayuda mucho, porque, se detona en mí como, no sé, conexiones en mi cerebro, supongo, que me permiten, atreverme a hacer cosas, que si lo hago como a un ritmo muy, como, muy lento, y sé que esto no es como, que pueda decir que, lo cerebro también, lo reconozco como un vicio, pero resulta que me es positivo, el trabajar con presión, y en algún momento, también, creo que, has mencionado, como, como esta idea, de que a veces, eh, salen textos como, como, como tipos, pensando que, alguien lejano, que no sabe como, como, como se vive, como ese proceso, el tránsito del que hablaban, en algún momento, que es como, si uno toma un café, si uno moriré, y que todo influye, es como si uno hiciera magia, y sale, debajo de la manga, ¿no? Pero en realidad, aunque hagas un texto, en unas horas, y luego, es como por terminado, tiene como, un tiempo, atrás, que es el tiempo de experiencia, el tiempo de vida, pero también creo que, no sé, lo que sí que piensas, como de esta, de esta, poder decir, como, magia, de que un texto, sea como, espontáneo. Sí. Bueno, es que, justamente, eso, cuando yo, planteaba un poco, lo del tema, de la creatividad, que yo pienso, que la creatividad, no es casualidad, y que la creatividad, tampoco, es magia, sí, puede verse, como una manera mágica, pero, la creatividad, creo que, que nace, o surge, o es, o existe, se hace posible, más bien, cuando, eh, tú haces un acto consciente, ante una idea, o varias, que tuviste, y entonces, generaste algo, ¿no? Aparte de eso. Un texto, sí, o sea, es como, express, para, en mi caso, en algunos momentos, si me dicen, por ejemplo, ven y escríbeme esto, acerca de esto, para mañana, no, no lo hago, o sea, sí, pero, nunca estoy conforme, ¿no? Pero, más bien, sí me rindo mucho, a estos placeres, de observar, del día a día, de, de hace mil años, ¿no? Yo no viví hace mil años, pero muy seguramente, en mi cerebro, hay, como, pequeños fragmentos, de algo, ¿no? Dicen que nacemos como, como en blanco, pero, tengo mis propias creencias, entonces, yo creo que no nacemos en blanco, creo que tenemos, mucha información, que es lo que nos ayuda, aparte de, de aprender del mundo, aprendemos el mundo, y lo tomamos, lo hacemos nuestro, lo localizamos, y es cuando nace esto, Cuando nacen como estas cosas. Por ejemplo, de, de los textos que escribía, escribía diferentes textos, como, como eso, ¿no? Como en un acto, creativo, a partir de lo que veía, de lo que hablábamos, y como un toque mío, ¿no? Que es como de, de un poco más, de locura, de la, de, el respeto, ¿cierto? Y bueno, dice, de día tiemblo, mientras pinto el patio, en tono blanco la nube, y rosé el flamengo. Este es otro, el que sigue, este, mi computadora tiene un problema, y creo que se copió unas letras, pero, ahí se me va a dar cuenta cuáles. Dice, ¿para qué? Para ese, claro está, no más, ni menos. Toma el lápiz, y con la mano alzada, copia el lomo, del cuento, que leía tu tierra chifrada. La bicicleta, cuando sola, usa dos piernas, para moverse, sobre sus llantas, un cerebro que percibe, el color, el tiempo, el espacio, y a veces, hasta la edad de comer lágrimas al viento. Un día, descubrí la palabra, entropía, sí, no recuerdo bien si la, la escuché, o la leí, pero quedé como, fascinada, con, 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 con cómo se oía, y cómo se leía. y justamente, la consideré como, muy, parte de, un tema que he trabajado, durante, hace años, que tiene que ver con el caos, con lo que, anteriormente, yo llamaba, desorden del polvo, que se refería, a la destrucción, como, sobre todo, a las cuestiones, catastróficas, naturales, de un terremoto, un huracán, un volcán, y, un poco también, de guerras, y, cuestiones de, conflictos, como, más del ser humano. Pero, también, en el, en el, en el proceso de vida, siempre me ha interesado, como, buscar mi propio equilibrio, de ser, como ser humano, integrar, como, la paz, a mi propio, caos. Entonces, entropiés, es la palabra, que, creo, que, puede encerrar, y, la puedo ubicar, en un contexto, porque es un término, de, ubicado en la física, aparte de la, de la, de la termodinámica, y, que a mi me interesa, más, como, nombrar, esto, que, que, a veces, puede ser, como, muy, tal vez, no tan cercano, a nuestra experiencia, como un tsunami, eh, yo creo que, lo más, como, catastrófico, reciente, que hemos vivido, fueron los, los terremotos, del año pasado, o del, sí, fue el pasado, antes pasado, claro, que ya estamos, claro, entonces, eh, eso, de alguna manera, nos transforma, y nos mete, en una, ya no somos los mismos seres, nunca somos los mismos seres, pero, también, me interesa saber, que, así como existe la destrucción, y como un terremoto, puede ser desbastador, o un huracán, también implica, cosas positivas, que tienen que ver, con la transformación, y esa es la idea, como, del, del equilibrio, y tal vez, lo poético, ahí sería, el camino del ser, que, el camino del ser, tiene que ver, como, con la experiencia, de ser humano, hay un árbol, que se llama, termodinámica, hay una emoción, en ese árbol, que descansa, en sus hojas, hay un ser, que le mira la silueta, lo observa, y lo copia, no para descifrarlo, sino para exaltar, una buena idea, niña, tu padre, se ha ido a un sofá, solamente, viste el polvo, en un camino, que desde aquí, se ve de mi otro, tardó un minuto, 15, en desaparecer, si sigue sus pasos, asegúrate, de dejar bastos de pintura, para poder volver, a tu colega, creo que, en ese sentido, parece, que soy demasiado fácil, me motivan todo, todo lo que va a la calle, lo que, lo que, lo que de pronto, está ahí, está en el aire, una idea, o, entero, gente, de una película, y me motiva, cualquiera, tampoco es que agarre, y va a la película, y me ponga a escribir acá, no, 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 pero creo que, todo eso me influye, como que me influye, a mi, y le influye, a mi parte más humana, y entonces, eso hace, que de pronto, yo pueda escribir, como muchas cosas, y no todo es para, compartir, porque hay cosas, que son para mí, definitivamente, no todo, no todo está listo, y no es que esto, esté listo, porque, puede ser que no lo esté, pero, pero está hecho, como de manera exprocesa, para sacarlo el día de hoy, para traerlo, y así, pero, eh, si, mi infancia, mi infancia, ahora que lo mencionas, mi infancia también fue como, un par de agua, de muchas cosas, de cómo veo hoy el mundo, de por qué veo así, las cosas, de este cierto, creo que este cierto grado, como de, no, no es comicidad, y tampoco es locura, eh, pero sí, creo que tiene una mezcla, de, eh, muchas cosas de las que hago, trato de que esté ahí, pero al mismo tiempo, escribo otras cosas, que no solamente tienen que ver con eso, con eso, no, eh, la muerte, una que otra perversión, y este, bueno, ahí va otro texto, dice, dale tiempo al tiempo, para que sea un caníbal, el doctor le dijo a una mujer, por poco y su hija, hacía con dos cabezas, así como un caribicéfalo, la mujer le dijo al doctor, en serio doctor, por poco y le creo, de no ser porque no tengo hijas, soy estéril, vengo de un sitio en donde nada, es posible, bueno, debo decirles que, a mí los textos de Citlaly, me sorprenden mucho, porque, cuando los escucho, aunque soy más visual, que, lo siento de otra manera, si yo los debo, pero, mi, comentario, es como, lo que creo es que, lo que pone como a bailar las palabras, ¿no? este juego que hace, y de repente, saca una y otra, que, no tienen como, más que, el ritmo de un baile, eso es lo que yo pienso, ¿no? y, no sé, si ustedes quieren decir algo, también, como, no sé, preguntar cosas, sería como, interesante, porque no fuera nada más como, no sé, cualquier duda, como, por ejemplo, así, no sé, ¿cuál es el color perdido de Citlaly? Cuando era niña, pasaron dos cosas importantes, en mi vida, le dijeron a mi padre, que yo no podía percibir, todos los colores, que solamente, iban a ser pocos, los que podía verlo, bueno, siento un poco triste, pero no, no significó mucho, porque dijo, bueno, está sana, está salva, entonces dijo, te voy a poner un nombre, que sea, fuerte, y que sea imponente, y entonces, mi mamá dijo, bueno, no sé, practiclar, o sea, no pasa mucho de cosas, o no, otra cosa, y yo, pero yo, yo, decía Citlalyc, y dijo, claro, Citlalyc tiene, se repiten, dos veces, tres letras, tiene, dos C's, dos T, y dos E's, Citlalyc, entonces, bueno, esa es una anécdota, porque preguntar, así que la verdad no es importante, si te asusta el dolor del mundo, vuelo a otro mundo, si no sabes cómo, usa tus millas de viejero frecuente, si no tienes millas, entonces, usa tus alas, y ya por último, que le dijo un tema, a otro tema, no temas, ellos, ya han roto el hielo, y eso es todo, por mi parte, gracias, creo que, solamente te puedo hablar, desde mi experiencia, y desde ahí, darte una idea, que, una, todo, todo acto que hagas, es parte de, entonces, nada es como, para descartar, lo que yo hago, es conectar más, con mi interior, y para eso, busco un poco, el silencio, la contemplación, y seguir sobre todo, mi intuición, hubo un tiempo, cuando era más chica, que buscaba, como, comunicar algo a los demás, a través de mi obra, de manera como, como pensaba, como si fuera, una, cuestión de marketing, ¿no? después fui comprendiendo, que, eso era muy complejo, y lo que me interesaba más, era el diálogo conmigo, y lo que yo podía, como, procesar en su momento, entonces, a partir de ese entonces, lo único que he hecho, es como, meternos más, a ese mundo interno, y solamente, que la obra, comunique por sí sola, a los hermanos que quieran, y puede ser que haya gente, que le va a gustar, que, no le va a gustar, que va a haber una cosa, o a la otra cosa, totalmente diferente, a lo que, tú sentiste, o lo que tú pensaste, entonces, creo que, la magia del arte, tiene que ver con eso, con esa, libertad, que uno tiene, al crear, entonces, yo creo que, conexión, con tu mundo interno, y, libertad, de, de ti, no de pensar en nosotros, eso. Gracias. 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 Gracias.